Ahí está Milo, allí está Bogosian, el arquero saca pistacho con la mano, centro de Marín, bombeado, va a saltar Corbalán, la pelota a la deriva, pecho y bomba de Milo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Arsenal! Joaquín Bogosian puso el secador, abrió el pie y para limpiar el aire dijo la meto al lado del rincón. Bogosian estaba habilitado, aparentemente sí, llegó Joaquín Bogosian de un remate que no iba al arco de cara al guardabaya Cisnero y corrigió la trayectoria Bogosian para que Arsenal que estaba haciendo mejor las cosas a los 7 minutos comience a ganar en Perú, 1 a 0 Bogosian. Hay un despeje corto de Inolopu, un disparo de Milo que se iba afuera y así estaban Bogosian y Sánchez Otelo peleándose para meter el gol. En principio habilitados, el asistente número 2, Francesco Lichacón, es el que da el ok para que Bogosian pueda gritar un gol válido cambiándole el palo al arqueo. Sacó la pelota Wilches, el pelotazo hacia arriba para que llegue Marín, coloca al centro Marín, la pelota la bollando, no pudo entrar el Sotelo, domina Wilches... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Arsenal! Wilches la paró como si fuera Ronaldo el del Madrid, la paró con una eficacia notable, aunque es zurdo más a Messi que Ronaldo, me hizo acordar y después la clavó contra el parante izquierdo. Inatajable Arsenal, que está haciendo una faena extraordinaria, gana 2 a 0 en Perú. ¡Oh! Soñada, eh. Cómo la agarró Wilches en el borde del área. Aurich, mira, de una pelota llegada desde el costado. Arsenal metiendo mucha gente en el área.